¿Qué tal ha ido? ¿Ya está todo arreglado? La operación ha terminado. El proyectil atravesó los espacios intercostales y se estrelló contra la pared blanda del tórax. La herida provocó un derrame de sangre que comprimió el corazón y contribuyó al paro cardíaco, pero la reanimamos. Le hicimos lo que se llama una toracotomía para vaciar la bolsa y extraer la bala. ¡Qué horror, ¿no? Ahora está en coma inducido para aliviar el dolor, pero su pronóstico es reservado. Se pondrá bien. Cariño, mamá volverá. Doctora Popescu, disculpen, tengo que irme. Antoine. No puedo irme ahora. No pasa nada, ¿eh? Estoy aquí. No, no. No, no, no. No, no. No.